Uno tiene que tener mucho cuidado con estos empleados en una compañía que empiezan a buscar una pequeña esquina y se empiezan a esconder dentro de la compañía y uno no los encuentra nunca hasta que finalmente uno los encuentra y es que han encontrado un lugar donde se sienten cómodos y donde se están alejando del equipo de trabajo no te puedes alejar del equipo de trabajo porque en algún momento te van a necesitar y no van a poder contar contigo Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los compañeros de trabajo empiezan a lograr una suerte de empatía negativa con este sujeto y a complacerlo en su acomodamiento en ese recóndito lugar de la compañía ¿Qué es lo que sucede? En cualquier momento sucede una catástrofe y este sujeto estaba escondido ya no participa en el equipo de trabajo porque ya tomó una distancia y me ha pasado en muchas compañías ojito, ojito yo soy Miguel desde el South Beach, Florida y me ha pasado en el equipo de trabajo en el equipo de trabajo y me ha pasado en el equipo de trabajo